Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mariana, para todos ustedes que no me conozcan, los invito a que le pasen a este video, a que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho, y pues a que se queden. Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes votaron en mi Instagram, hoy vamos a hacer un look usando la paleta de Beauty Creations de Tease Me, así que vamos a ver qué tal. Voy a preparar mis ojos usando la prebase de Glamour & Color. No voy a sellar tal cual, voy a tomar el color Nudes, ese lo voy a aplicar arribita de mi cuenca. Voy a tomar el color Fire, la voy a colocar en la cuenca al ojo, un poquito más abajo del que acabamos de usar. Con una brocha limpia difumino. Voy a tomar el color Pleasure, un poquito más abajo de donde pusimos el color Fire. Difuminamos. El café más oscuro que está aquí es Innocent, que no es tan oscuro para mi gusto, pero voy a tomar ese color Innocent. Lo voy a aplicar en la parte de este de mi párpado. Y lo pongo en la cuenca del ojo, donde usamos el café clarito. Difumino. Ahora vamos a hacer un Cut Crease. Yo voy a tomar un corrector en crema de esta paletita de Real Colors. Y ahora el Cut Crease lo quiero dejar redondo aquí al final. Ok, ahora voy a utilizar el color Kiss Me con una brocha plana. Y lo voy a poner al inicio del lagrimal. Me voy a poner un poquito el color Sexy. Ahora voy a tomar el color Bear Me. Y ahora voy a tomar el color Pleas Me. Ahorita lo estoy aplicando con el dedo para tener más pigmento. Ya casi terminamos. Ahora solamente voy a hacer un delineado. Para el delineado voy a tomar el delineador de ojos de Corporativa Mara... Corporativo Maravilla. Muy bien, ahora sí. Voy a ponerme base, pintarme las cejas, pestañas y terminamos la parte de abajo. ¿Listo? Podemos continuar. ¿Dónde la dejé? Vamos a continuar con la parte de abajo. Voy a tomar el color Blissful. Y ahora voy a tomar el color Fire. Ahora solamente aplicamos Rimmel en las pestañas de abajo. Para labios no sé si me voy a arrepentir, pero voy a usar un labial justamente de Beauty Creations... ...que es el color 30 Mocha. Y pues listo. Este es el look final. Espero les haya gustado. Coméntenme qué les pareció. Si lo intentan, etiquétenme para ver su look. También coméntenme qué otra paleta quieren ver looks para tratar de hacerles looks parecidos. Gracias por haberse quedado a verme. Nos vemos en mi próximo video. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.